Es muy importante porque hoy con la Universidad Javeriana estamos firmando un compromiso por un concurso de méritos que se realizó para que la Universidad Javeriana nos apoye, nos ayuda y nos haga el seguimiento a la política integral de atención al ciudadano y plan anticorrupción. Para nosotros es una prioridad que todos los procesos de la gobernación sean vistos por el ciudadano, que sean transparentes y que podamos hacer una gestión pública transparente. En últimas, esto es lo que nosotros queremos, que en un futuro cercano tengamos un observatorio para la gestión pública en transparencia, para que haya mucho más confianza del ciudadano con sus gobernantes, que los recursos que son públicos se puedan invertir eficientemente en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, en el poder darle bienestar a los vallecaucanos. Ese es nuestro propósito y por eso hemos decidido acompañarnos de la Universidad Javeriana en este proceso tan importante de poder lograr que el ciudadano esté siempre en contacto con la gobernación y evaluando y vigilando que los recursos públicos se están utilizando como debe ser.